Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Winter ABC, Dios los guarde en este nuevo día Muchas bendiciones para todos sus hogares Hoy les quiero comentar lo siguiente respecto a los pagos de ingreso solidario Primero, los pagos para bancarizados, el giro 24 y el giro 25 ya están habilitados Y en banco en DPS, para bancarizados, ¿Quiénes son los bancarizados? David Plata, Neki, Mobi, todos los que tienen cuentas, tanto billeteras como por celular o cuentas de ahorros ¿Por qué? Porque hay algunos que reciben en BBVA, en Avevillas, bueno, ya lo saben Y los de régimen simplificado, pues que son Neki, Mobi, todas esas aplicaciones Ya esos giros están autorizados, aunque en DPS dicen que solamente giro 24 Pero recuerden que el viene acumulado, o sea, viene 24 y 25, 380 mil pesos Para bancarizados ya está todo listo en DPS Dos, los hogares no bancarizados que cobran por Supergiros o su red aliada Que es Apuestas Cúcuta, La Perla, Paga Todo, Gana, Gane, ustedes ya lo conocen Ya también están habilitados y en banco Esa es la noticia que les traigo el día de hoy Porque el día de ayer, pues, les había comentado que tan pronto tuviera el dato oficial Se los compartí a todos ustedes Entonces, bancarizados y no bancarizados Ya están habilitados y en banco Ahora, debemos esperar Ya, como están habilitados y en banco Quiere decir que ya están autorizados en DPS En cualquier momento envían el dinero a los bancos O lo autorizan Y DPS, pues, pronuncia o se pronuncia sobre la fecha de pagos Para que lo tengan presente Así funciona La doctora Susana Correa, pues, informará en un boletín de prensa Puede ser que sea entre hoy o mañana Por tardar el lunes ¿Por qué les digo esto? Porque el presidente el día de ayer, pues, informó que antes O en eso de la otra semana Del 11 de marzo Que es el día sin IVA Pues, se estaría pagando O sea, los primeros días Quiere decir que de aquí al martes o miércoles Ya estarán pagando el ingreso solidario Algunos dicen, Wintel, ¿será que será mañana? Puede ser Porque si lo lanzan para el lunes o martes Algunos bancos se anticipan Pero ese dato Ya lo estoy consultando con todas las entidades financieras Tan pronto me confirmen Tal día de fecha de pagos Ya sabremos, pues, en el momento en que vayan a empezar Oficialmente estos pagos de ingreso solidario Ahora Sobre los nuevos Mucha atención a lo que les voy a decir Sobre los nuevos beneficiarios Primero que todo La página de ingreso solidario Todavía no ha actualizado Ya, pues, ellos informaron Y que se registraran DPS hizo un tutorial también Yo ya les había informado días atrás Que primero se registren para consultar Todos lo están haciendo pensando Que la página está actualizada Por el momento no está actualizada Está desactualizada Por eso todos aparecen No potencial beneficiarios Pero yo creo que en el transcurso Cuando ellos anuncien fecha de pagos Actualizan la plataforma Pero esto Pues dificulta Porque hay hogares Que no pueden registrarse No saben registrarse No manejan redes Y, pues, les tengo otro dato Esperemos que inicien los pagos Hay una consulta De ya llegó mi giro Y su red Los que cobran por giro Si no les viene Por Supergiros O su red Quiere decir que los bancarizaron ¿Por qué? Porque hay hogares Que los enviaron a David Plata Movi Hubo otra entidad ¿Por qué les digo esto? Porque ya confirmé Con varios hogares Que estuve hablando con ellos Winter Yo venía por Supergiros Y ahora me bancarizaron En David Plata Winter Yo venía por Supergiros Y ahora En este giro 24 Ahora me enviaron a Movi Otros a David Plata Entonces Yo les puedo pedir Que estemos muy atentos En el transcurso del día O mañana Yo creo que ya me estarán Compartiendo el día Oficial de pagos Yo estoy consultando Con todas las entidades Inclusive También le pregunto Al doctor Edgar Picón O a la doctora Susana Correa Ellos Yo creo que Están próximos a decir Este día de pago Porque en DPS Ya están autorizados Y ya están en bancos En plataforma Muchos hogares han llamado Y le han dicho Efectivamente Usted es potencial beneficiario Y ya está Ya tiene la entidad El giro 24 En la entidad financiera Para pagar en tal banco O sea Le dicen el banco A las personas Ahora Sobre los nuevos beneficiarios Debemos esperar Que DPS autorice el listado Sin el listado Yo no les puedo compartir A todos ustedes Porque debe ser Un listado oficial Por eso les he pedido Un poquito a la calma Yo creo que ya ellos De aquí al viernes Al lunes Publicarán ese listado No sabemos si es por nombres Por apellidos Por documentos Si los enlaces municipales Lo irán a compartir Y por qué entidad Viene ese nuevo millón De hogares Todo eso Pues estoy ahí Haciendo la gestión Tan pronto tenga ese dato Se los compartiré Y por último Tengo la página oficial De familias en acción En el próximo video Les traigo Toda la información Sobre lo que van a cobrar Por móvil Cómo hacer para el desbloqueo Cómo hacer si no les abre La aplicación Cómo es toda la información Bien organizada Qué mensaje De texto Es el oficial De móvil Cómo usted Comunicarse con un asesor Que le solucione Algún inconveniente Cuál es el correo De móvil Toda esa información Atentos en el próximo video Aquellos que Están en familias En acción Que ahora van a cobrar Por medio de móvil Recordándoles siempre Que estoy para servirle Muy atentos Por favor No olviden Regálame ese like Y pendientes Cuando se comunique El día de pagos Cuídense mucho